Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Así que valoramos enormemente estas salidas al interior, estas reuniones, y reitero, ha sido para nosotros una fuente de enseñanza muy importante. ¿De acuerdo a esta serie de reuniones, desde su punto de vista, cuál es la real situación del país? Bien, yo diría que hay dos tipos de problemas. Unos que son generales, que son comunes para todo el país. Y otros que hacen aspectos locales o regionales, que son muchas veces bien distintos de un departamento a otro. De los problemas comunes para todo el país, el primer tema que se nos plantea permanentemente es el tema del desempleo. De la pérdida de la fuente de trabajo, de la caída del salario real de los trabajadores, de la caída de disponibilidad de dinero de las familias, de la erradicación, de la salida de la familia rural del campo, abandonada por las condiciones inhóspitas e injustas en las que se encuentra sometida esta familia trabajadora del área rural, abandonando el área rural, abandonando el campo y lléndose a las ciudades y después a Montevideo para engrosar cinturones de marginalidad. El problema de la educación y de la salud. Estos son problemas globales. El de la vivienda, son problemas globales que lo vemos prácticamente en cada una de las reuniones que hacemos en el país. Y no es que lo digamos nosotros, sino que son las organizaciones sociales que nos plantean los temas. En la segunda vertiente, es decir, los problemas regionales son bien diversos. Yo simplemente puedo dar algún ejemplo. Por ejemplo, en Rocha se planteó el problema del puerto de La Paloma y de la actividad pesquera, que es distinto de repente a lo que se plantea en la zona de Paisandú, donde el puerto local y la actividad comercial han ocupado este lugar de real importancia. En otros departamentos, el turismo ha sido también un tema muy traído a estas discusiones. Pero más allá de estas dos vertientes que hemos analizado, lo que es interesante es ver cómo los uruguayos quieren tener una participación mucho más activa en la vida política del país. Cómo los uruguayos, más allá de cualquier fuerza política a la que pertenezcan, como uruguayos, como sociedad civil, están intentando buscar caminos que hagan que la vida de todos los uruguayos sea más digna, con mayor justicia social. Y en ese sentido me parece que esa expresión de la sociedad civil se ha adelantado en el tiempo a la actividad de las fuerzas, de los distintos partidos políticos. Hoy es la sociedad civil la que nos está marcando muchas veces la pauta de cómo está realmente el uruguay. En sus manifestaciones, en sus expresiones, en su buscar permanentemente reunirse con todas las fuerzas políticas para plantear los temas y las soluciones que tiene. Así que creo que estamos viviendo un momento muy especial en la historia de Uruguay, donde hay un gran interés por parte de la población en participar en la vida política e intentar ayudar a encontrar los caminos que solucionen los problemas que tienen. En el ejercicio del gobierno departamental de Montevideo, en el manejo de las fuerzas políticas, no buscamos, no hubo evolución, no hubo elementos de evolución, pudimos sin tener errores administrativos, pudimos, como decimos a veces, haber metido la pata, pero nunca se metió una pata en la taca. Y logramos, además, al trabajar de esa manera, que las empresas que trabajaban, que trabajaban, también trabajaban, que se metían en el interior, tuvieran ese bien, que sería ese tipo de obra. Saben que cuando haces un estatuto, nadie te va a salir a creer hoy más para buscar determinados derechos. Y saben que se van a ejecutar toda la cooperativa. A tal punto, hemos cumplido con estos principios, que ya en la administración anterior, que se ven en la empresa de Montevideo, empresas que se habían borrado del registro de proveedores de los medios, antes de llegar a nosotros a la primera de las empresas, que se presentaron a ser incluidas nuevamente en la administración de los proveedores. Por lo tanto, esta empresa, esta fuerza política, ser responsable, liderazgo a la administración... ...van a poder expresarse en profundidad. Y les queremos decir también a los señores periodistas que la reunión con los vecinos es totalmente abierta, con la prensa, así que van a poder recoger muchas de estas inquietudes que ustedes nos están planteando. Acá sucede un hecho realmente paradojal. Paradojal para el gobierno nacional, para la coalición de gobiernos nacionales, para el modelo de país que impulsan. El modelo de país que impulsan es un modelo de país neoliberal. Claro, aunque se enojen, aunque no les gusta que uno les esté diciendo que están llevando adelante un modelo neoliberal, están llevando adelante un modelo neoliberal. Sé que después van a salir a decir que yo ni sé lo que es el neoliberalismo, pero no importa, están llevando adelante un modelo neoliberal. Ese modelo neoliberal, acá y en todas partes del mundo, critica fuertemente que se subsidie determinado tipo de actividad. Porque el modelo neoliberal, en su concepción, es que cada cual compita como puede. Que se salve cada cual como puede. Que no tiene que haber intervención del Estado ni ayuda a nadie. Que cada cual se tiene que arreglar como puede. Sin tener presente que muchas veces no todos tenemos las mismas posibilidades y el mismo punto de partida para competir. Que hay quien está mejor preparado y quien está peor preparado. Y para una competencia, si no hay una preparación igual, una diferencia de este tipo es realmente injusta. Bien, este modelo neoliberal, que aboga por la no existencia de subsidios y que todo el mundo compita con igualdad de condiciones, sin embargo, este modelo de país que se está llevando por parte del gobierno colorado y blanco, subsidia a la explotación forestal. La subsidia fuertemente. Y entonces yo me pregunto, y le pregunto al productor agropecuario, al ganadero, al productor agrícola, a los que trabajan en tantos y tantos elementos de producción láctea, por ejemplo, tantos, o en fin, en la producción que sea, que van a buscar un crédito al Banco República y que no lo pueden obtener porque, o las garantías que le piden no las tienen o porque los intereses son extremadamente altos. Y cuando se queja y dice, no, bueno, pero cada cual se tiene que arreglar como pueda, ¿qué le dice este gobierno a estos productores no forestales del subsidio que se le da a la forestación? ¿Cuál es el interés? ¿Por qué se subsidia? ¿Por qué existe esta parada? Bueno, creo que todos estos elementos hacen que debamos estudiar con detención el tema. Lo hemos estudiado y reitero, nos vamos a referir a él en pocos minutos. En relación a los productores también, se ve forzado muchas veces a tener que vender la tierra. Sí. Con muchos artistas vender la tierra, a tener que vender la tierra, hace mucho tiempo. ¿Cómo está habiendo el proceso de tranquilización de la tierra? Ahora, especialmente, que se habilita las sociedades anónimas. Sí, con mucha preocupación. Seguramente los compañeros legisladores también van a poder referirse al tema, pero es una realidad que palpamos todos los días, ¿verdad? La venta de la tierra a través del mecanismo de sociedades anónimas, de acciones, que no sabemos quiénes son finalmente quienes tienen nuestras tierras, cuando nuestros pequeños productores se ven cada vez más y más ahogados y se ven obligados a vender la tierra. Realmente es un tema de preocupación que vamos a analizar en pocos minutos más con los vecinos. Dos preguntas vinculadas a procesos únicamente educados. Bueno, yo pediría que los temas locales, los compañeros de acá de la zona, por ejemplo, el senador, pudiera... ¿Para dónde se va a hacer la República? ¿O que era en ese momento? ¿Sí, señor periodista? Entonces, si usted quiere que se lo responda al presidente de la República, se la tiene que preguntarle con San Vinicius. Y en el 2000 hay que resulte electo. Nosotros todavía ni siquiera tenemos candidatos para la presidencia de la República en el 2000. ¿Qué haría nuestra fuerza política? Un integrante de nuestra fuerza política le va a contestar. ¿Qué haría nuestra fuerza política? Esa política de privilegios y privilegios reales para concentrar la actividad en poca mano es muy conocida en la zona de la Greta, en la zona de la Liza, y donde 150 millones registrados en el momento inicial han ido concentrando su trabajo y han ido derivando la concentración de su trabajo en poca mano. Poca mano también nosotros la conocemos en los que vivimos en la zona de la Liza. Es decir, que los privilegios de ese tipo y una construcción política y con la humanidad de ese tipo no pueden crearse los gobiernos progresivos. de la CIDES, de la CIDES, de la CIDES, de la CIDES. Cuando hablamos del tema, también no podemos olvidar de la necesidad del trabajo, de la necesidad de empleo, que es invenenación. Pero no creemos que ese verdadero camino ha elegido para que el CIDES sea el elemento de conseguir trabajos como esta población, sea el que vamos a sustentar en el futuro como política económica del encuentro progresista, que sin duda, en todo lo que deseamos, es poder analizar al señor Greta y al ser gobierno en el año 99. Y con lo que a partir de año 99 la política económica del país, a la realidad, porque no participamos en la política económica que está desarrollando este gobierno en ninguna de sus extensiones. Eso es lo que sucede con la institución de subvención de actividades, y subvención de actividades de la concentración de capitales en poca mano. Yo no sé si en este momento se encuentran acá porque están vinculados a la actividad del CIDES que tienen relación directa con la colectación en intermedio, y donde la colectación ha sido una cosa que es muy importante, que se supone que ha generado una enorme cantidad de puestos de trabajo, pero tampoco es política de gran cambio, saber que esos puestos de trabajo no son considerados desde el punto de vista social, en toda la función del gobierno del mundo progresista, desde el día de hoy del año. Es muy cierto que hay actividades de colectación que están invirtiendo en producción y que están mejorando la producción local, que son de beneficio general. Pero no es esa la situación general del Departamento. Yo creo que quien tiene mayor relación a la cuestión económica también podría dar más profundidad a la propuesta. Pero yo lo que quiero es que nos dimos la respuesta en que nos entendamos todos, en que nos acabamos de ir de estar dentro de la área y digamos claramente de qué cosas nos participamos y qué cosas seguimos apoyando. en la segunda la hecha y digamos claramente del presidente y no creamos el mundo, el hombre de las cosas seguimos apoyando. de que no hay nada más que los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, los trabajadores, y nos ayudamos a apoyarlo un gran cambio de acción, los trabajadores que están haciendo en la situación. Te lo que respiratoryaron a todos los trabajadores, que están haciendo en la situación económica y de otras cosas, y las presencias de las cosas. Señor presidente del Frente Amplio, compañero doctor David Vázquez, compañeros miembros de la Mecha Nacional, compañeros del Frente Amplio de Rivera, vecinos de Rivera, en el Frente Amplio de la Ciudad de Tranquiles, la mesa departamental del Frente Amplio les dar la bienvenida y agradecer a la presidencia de todos ustedes y la participación en esta jornada de trabajo. A oír la sesión de la Mesa Política Nacional del Frente Amplio en las ciudades extranjeras, dando continuidad a una dinámica de trabajo y a una filosofía de acción que ha venido de la inteligencia de nuestra gente, en la acumulación de fuerzas que solo se logra con la experiencia colectiva, en todo esto estamos apostando. Y de eso se trata, de unir estas pequeñas islas, de aprender de ellas, de potenciar estas experiencias que nuestros profiados hermanos han mantenido encendidas, de buscar a todos los representantes, los señores representantes de la Mesa Política del FAM, a los señores y señores vecinos de esta localidad, en general y en particular a la comisión directiva de este club que nos ha citado de forma gratuita que es el que nos llevamos muy presente. Le voy a hacer ahora una breve reseña de lo que es la guía, porque nosotros que estamos acá, para nosotros es activo, como cualquier ciudadano del interior, conocer tricto, hoy como aquello. La tecnología del industrial de la madera es, puede ser una solución para el tema, pero todo pasa por voluntades políticas. Digo, es aquí que nosotros estamos haciendo el planteamiento para que se tome en cuenta de que necesitamos educar a nuestra gente para que pueda superarse. Y lo otro también es, siempre hablando del entorno de las ciudades tranquilas, es un proyecto turístico, lo que tenemos en nuestra zona lugares de incalculable belleza muy poco conocidas o conocidas por algunos pocos, como es el caso de Valle de Narejo, Bajada de Pena. Que por ahí hay algunas fotografías incluso suministradas por el Ministerio del Turismo, donde aparece Bajada de Pena con un botón de monte y una carretera en el medio, y eso no es Bajada de Pena. Bajada de Pena es la que nosotros conocemos en el interior, sus bruntas, sus hermosas cascadas, no solo una, 10, 15, 20. Pero son, este, y nos falta, el apoyo para lograr concretizar el proyecto turístico que fue elaborado por un tranqueerense, tuvimos a hablar de hoy, es básicamente, los dos planteamientos nuestros, digo, es un gusto estar con ustedes, poder plantearles, darán la oportunidad esta de conversar cerca y frente, digo, y en nombre de mi club, muchísimas gracias por lo que me hagan abierto. Bueno, continuando, el asesorio del servicio turístico que fue elaborado por la política absolutamente definida por el frente, está en el estudio y en el frente, y lo ha estado en el proyecto del turismo vinculado al turismo cerrado justamente y al turismo ecológico. En el turismo ecológico existe un planteo ya incorporado también en el verbo sur. En el turismo ecológico, nosotros pensamos que no sabíamos bien cuáles eran las conexiones de todo el mundo. En la historia del trato que estos gobiernos han hecho para los jubilados, esta es una de las muchas personas, este es una de las muchas personas. Bueno, yo les agradezco la presión y les pido a ustedes a las cosas. Hay un senador que pertenece a Rivera, que para él también levanta un carácter sobre la vivienda. Bueno, hace 10 años que nosotros venimos aportando al BPS sobre la vivienda y falta alrededor de 200 millones de dólares, que se lo han descontado y solamente han hecho alrededor de una casa 1.100 vivienda. En este plan que se ha hecho para todo el Uruguay, Rivera no está incluido absolutamente para nada. Teniendo a nosotros aquí uno de los departamentos que tiene más.